Fue en contra de la aprobación del acta número 27 de la sesión de cabildo del municipio de Bacu. Y se notifica el inicio de la revocación de mandato por la ausencia definitiva de agua y té limón. Será ese 10 de junio cuando el Congreso del Estado sesione para aprobar la revocación de mandato en el municipio de Bacu. El Congreso sigue todavía invitando al cabildo para que sea el mismo cabildo los integrantes, los siete integrantes que hoy prevalecen en Bacu, en el cabildo de Bacu, para que entre ellos puedan decidir. A pesar de que ya a estas alturas habría facultad del Congreso para tomar una decisión de acuerdo al mejor perfil que tuviésemos nosotros, no queremos ejercer esa facultad todavía. Se espera que este 20 de junio el municipio de Bacu ya tenga nuevo alcalde y sea uno de los integrantes de cabildo. El diputado Alonso Montespiña señaló que en esta decisión se toma ante la negativa de cabildo a no reponer el proceso de designación del alcalde. Ya esto pasa del análisis, la discusión y la construcción de un dictamen de guerra, responsabilidad de la comisión dictaminadora. Y ahí ya pasa, la responsabilidad pasa a todos los diputados de todas las bancadas. Cabe señalar que algunos diputados de Morena ya fijaron su postura ante los hechos en el municipio. Dulce Fajardo, Meganoticias.